Pasamos ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Luis, el presidente Obama tiene previsto firmar en ley una reforma masiva del Sistema Nacional de Seguridad de los Alimentos. Todo esto con visas a proteger los alimentos que usted compra de los brotes peligrosos y de las enfermedades transmitidas por estos. Una de las últimas propuestas por el Congreso antes del término del 2010 fue enviar un proyecto de ley de seguridad alimentaria hacia el presidente para que la aprobará. La meta de esta normativa es más ajustes por parte del gobierno a los alimentos que consumimos y bajar el número de productos retirados del mercado que los consumidores han experimentado en los últimos años. Si este proyecto de ley es aprobado, podría ser la renovación más radical del sistema de seguridad alimentaria de la nación desde la década de 1930. Entre los nuevos cambios, más derecho y poder para la administración de alimentos y medicamentos para retirar productos perniciosos de las tiendas, en vez de que los productores recolecten sus productos voluntariamente. Un sistema que organiza los alimentos para así encontrar fácilmente la fuente de la contaminación en caso de un brote. Y requisitos para los importadores de alimentos para asegurarse que los alimentos que son importados estén cumpliendo con las normativas de los Estados Unidos. Es importante saber que todavía no es seguro cómo se van a pagar por todos estos cambios y cuánto tiempo tomará para ponerlas en práctica. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Gracias Jessica. Pasamos ahora.